Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a comenzar. ¿Cómo les va? La idea es presentar dentro del tramo que hay en la semana, dedicado a pensar la formación continua o permanente de los docentes, como lo vinimos haciendo con experiencias que pudieran mostrar lo que está ocurriendo en los territorios, lo que piensan, los problemas, los desafíos que enfrentan los territorios con su diversidad en la formación permanente de los docentes, tratando de establecer un vínculo, un contrapunto, si se quiere, entre el pensamiento desde la esfera nacional y desde las esferas de las provincias. En este caso, vamos a centrarnos en presentar unas propuestas de formación permanente y de lo que ya surge, digamos, como tensiones y desafíos, en relación con lo que la UNIPE viene llevando adelante la provincia de La Pampa junto con la Universidad Nacional de La Pampa y que la UNIPE viene llevando también adelante de manera reticulada con el gobierno de La Pampa desde la gestión anterior, de la gestión de la ministra Garelo, continúa hoy con la gestión del ministro Maquione y ahí tuvimos distintas instancias de formación permanente. Una de ellas, la que vamos a ver hoy, está vinculada también con la Universidad Nacional de La Pampa, con la que estamos articulando y para nosotros es un desafío y es también una muestra de que el sistema universitario puede trabajar de manera conjunta detrás o tratando de resolver los problemas que los gobiernos encuentran e intentan resolver apelando justamente a las especialidades y a los especialistas que las universidades tienen. Nos acompaña la Secretaria de Educación de la provincia de La Pampa, Marcela, un apellido siempre muy difícil, Feisbergen, o algo por el estilo, disculpame, seguramente lo pronunciaré mal, Marcela Domínguez, que es la Secretaria Académica de la Universidad de La Pampa, Marina Suárez y Patricia Madoni, que forman parte de los equipos que han estado trabajando en esta propuesta. Así que, bienvenidos, le damos la palabra a Marcela. Bueno, gracias Adrián, buenas tardes a todos y a todas. Agradecemos este panel, este espacio que nos permite compartir una experiencia de formación que venimos transitando, tal como decía Adrián, entre la Universidad de La Pampa, la Universidad Nacional de La Pampa, el Ministro de Educación y la Universidad Nacional Pedagógica. Un gran desafío, pero creemos que de verdad esta propuesta es una articulación de las políticas públicas y su aplicación en el territorio. Una propuesta que ha sido muy dialogada, como decía Adrián, comenzamos a trabajar allá por octubre del 2019 con la Ministra María Cristina Garello, y bueno, ahora damos continuidad con el Ministro Maxione. Y un gran desafío para nuestro Ministerio, porque nuestro norte es justamente el fortalecimiento de las políticas públicas en formación docente inicial y continua. Para contarles el objetivo que este Ministerio tuvo en sus inicios, es pensar primero la educación secundaria, y fundamentalmente el ciclo orientado a la educación secundaria. En nuestra provincia, entre los años 2013 y 2015, se implementaron las 10 orientaciones de educación secundaria que había establecido el Consejo Federal de Educación. Sabemos que las orientaciones tienen espacios específicos, y en nuestra provincia muchos de esos espacios están cubiertos por profesionales y técnicos que no tuvieron formación pedagógica en su formación inicial. Es en este marco que justamente la formación pedagógico-didáctica de los profesionales y técnicos en actividad, que no poseen el título docente, es lo que impone el gran desafío a este Ministerio. Del relevamiento que nosotros realizamos en la provincia, sobre todo el personal o profesionales en actividad, surge como prioritario la formación en concurrencia con su título de base de profesionales y técnicos en el campo de las ciencias jurídicas y económicas, ciencias de la comunicación, ingeniería, ciencias veterinarias, turismo, arquitectura, que se desempeñan en espacios curriculares específicos de orientaciones como comunicación, educación agraria, escuelas técnicas y agrotécnicas, orientación en turismo, orientación en economía y administración. Así que bueno, una vez definido este universo, es donde nosotros comenzamos a pensar la propuesta que después los colegas y Patricia, que tuvimos el gusto de planificarla acá en la Subsecretaría de Educación, nos va a contar, pero ¿por qué UNIPE y por qué la Universidad de La Pampa? Bueno, en primer lugar, gran parte de los profesionales que se desempeñan en el ciclo orientado de la educación secundaria son egresados de la Universidad Nacional de La Pampa. Y UNIPE, como decía Adrián, nosotros venimos desarrollando otras experiencias de formación docente continua, pero además la experiencia en el diseño de estas formaciones es el gran aporte significativo que la Universidad Nacional Pedagógica hace a la formación continua. Nuestro gran objetivo es jerarquizar, brindar estabilidad y una formación docente sólida a los profesionales que se desempeñan en el ciclo orientado de la educación secundaria. Por supuesto que esto requiere, y que es lo que ahora nos van a contar, y que se está transitando un fuerte anclaje en las prácticas de enseñanza, una profundización en lo que son las prácticas docentes, que es lo que hace a justamente la calidad educativa en la educación secundaria. Así que apostamos a este trayecto de formación, al fortalecimiento de nuestros profesionales, y celebramos este trabajo articulado entre dos universidades nacionales, públicas, y un ministerio de educación que nos enorgullece y nos desafía permanentemente. Así que muchas gracias y les cedo la palabra a mi colega Marcela Domínguez, con quien venimos trabajando justamente para articular las políticas públicas de formación en territorio. Marcela, disculpame una cosita que me olvidé de decir que quería remarcar, es el rol del Consejo Federal de Inversiones, que ha venido acompañando todas estas propuestas, queríamos reconocerlo, porque la verdad fue fundamental para que podamos estar hoy aquí, a partir de lo que ellos han aportado con su experiencia y también con los fondos. Gracias. Es así, sí, es clave. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todas, a todos, y quiero en principio agradecer la invitación para participar en este panel que trata de socializar una experiencia de trabajo compartido entre dos universidades nacionales públicas y el Ministerio de Educación de la Pampa, como adelantó Marcela. El objetivo de fortalecer las prácticas docentes de profesionales y de técnicos que en su formación inicial no tuvieron una formación pedagógica, se integra a una política pública que está orientada al fortalecimiento de la formación docente continua y en la mejora de la educación secundaria. Y en ese marco, la universidad es una parte, es una agencia pública del Estado que tiene que poder dialogar con las organizaciones, con los gobiernos, que tiene que ser un agente activo en la implementación de políticas públicas y para eso tiene que pensarse como parte de la sociedad que integra. En ese sentido, la participación de la Universidad de la Pampa en esta experiencia constituye para nosotros una oportunidad y un desafío para trabajar unidos, para trabajar juntos, pensando en nuestra comunidad, en nuestra provincia, en nuestra región. Y en realidad me doy la palabra a quienes van a contar los aspectos seguramente más interesantes y más detallados de esta experiencia. Gracias otra vez por permitirnos participar en este espacio. Gracias. Bueno, ¿sigo? Sí, bueno, me toca entonces. Bueno, ¿qué tal a todas, a todos, a todes en esta tarde? Es un placer contar. Yo vengo a contar como la cocina o el entramado de cómo se fue gestando esta propuesta que voy a ubicarla como en dos momentos. Muy bien, Marcela decía, y ahí dije, uy, claro, octubre del 2019, pasaron tantas cosas ya. Ahí comenzamos y quiero decir que yo desde UNIPE, me integro en UNIPE y fui convocada a través también de, bueno, Adrián y Darío y Marisa en ese momento, Marisa Díaz, con la que trabajamos y empezamos a trazar los primeras, el primer esbozo de este trayecto para profesionales. Y me parece que lo que me gustaría contarles en esta historia, que es interesante, que cuando armamos esto, lo armamos siempre desde tres convicciones. Lo armamos, por supuesto, todo el tiempo en diálogo con la provincia, con el Ministerio de Educación de La Pampa y con la Universidad Nacional de La Pampa. Y nos guiaban tres convicciones que me gustaría como tomar. Una era la idea de hacer una formación situada. Sí, hay mucho, muchas propuestas sobre la formación pedagógica para profesionales y técnicos, pero lo interesante de esta propuesta era pensarla especialmente en lo que la política de La Pampa estaba sosteniendo y pensarla todo el tiempo entramada entre el Ministerio y la Universidad. Con lo cual, la primera convicción fue, bueno, qué saberes o qué demanda tiene la provincia y de qué manera nos vamos a articular con la universidad, desde la UNIPE, desde la Universidad Nacional, cuáles van a ser los saberes que va a aportar cada institución en función de construir una formación ajustada a las necesidades que la provincia estaba demandando. Entonces, esa fue la primera, ¿no? Ubicarnos como una formación situada. La segunda convicción, que también fue muy dialogada, es entender quiénes eran los sujetos, quiénes son los sujetos de esta formación. Y allí discutíamos y dialogábamos mucho que son profesionales con una práctica, ¿no? En algunos casos, profesionales con muchos años dentro del sistema, que a pesar de no tener su titulación, decíamos, están construyendo o han construido un tipo de saber. Y entonces lo que pensábamos era, bueno, cómo generar una propuesta que recupere esa práctica, ese saber pedagógico, pero que a la vez, digamos, para otorgarle esta titulación, avance, profundice, sistematice. Entonces, desde ese lugar creamos allí, pensamos en la primera versión de esta propuesta, una serie de, un dispositivo para hacer entrevistas y encuestas a los profesionales que se iban a incluir en esta formación, como para conocer y plantearnos distintos circuitos por donde entrar esta formación. Bueno, y la tercera convicción que quiero contar, que fue esta historización que estoy haciendo, fue poder plantear una articulación entre la formación general, la formación específica pedagógica y la formación práctica, de la práctica, ¿no? En esto trabajamos bastante en cómo generar una formación que articule, ¿no? Por supuesto, los diseños curriculares de la educación secundaria, pero que también entre a anudar en línea con una agenda, ¿sí? Educativa, que se amplía, que profundiza, y que toma algunos rasgos de época. Entonces, en ese sentido, estas fueron como las tres convicciones en las cuales diseñamos el primer esbozo de proyecto, que por supuesto iba a tener un componente presencial, ¿no? Entre, bueno, los profesionales de la UNIPE, los profesionales de la Universidad Nacional de la Pampa, del Ministerio de Educación, y bueno, y ahí, por eso estoy contando, porque llegó el 2020, llegó la pandemia, y la verdad que tuvimos que ahí reformular. Y en esa reformulación se integraron otros compañeros, otros colegas, que comenzaron también a trabajar en este diseño, por supuesto, también quienes dieron el financiamiento, también tuvieron un lugar clave en este rediseño, pero un rediseño que no perdió estos tres pilares, ¿no? Que sea articulada, que trabajemos en muy, digamos, de una manera armoniosa, y también, digamos, distribuyendo las tareas entre las universidades y el gobierno de la Pampa, y no, y tener como muy claro que esta es una formación para profesionales que tienen una práctica, y que tienen un saber, y que tienen un conocimiento, que en todo caso lo que están es validando, que lo están como, yo creo que en esto de la idea de permanente, están renovando, ¿no? Están renovando este ser docentes, o este ser profesionales para la educación secundaria. Entonces, allí sí, en esta etapa, tuvimos que pensar un modelo virtual, de lo que iba a ser una combinatoria, o un porcentaje más presencial, y algunas cuestiones virtuales, tuvimos que diseñar una propuesta casi el 100%, diría el 99% virtual, con un componente igual que nos queda presencial, y ahí entonces las coordenadas se modificaron, digo, no tanto, se modificaron, por ejemplo, la entrevista, no resignamos a hacer las entrevistas, que estas entrevistas nos iban a llevar a generar circuitos diferenciados según el grado de apropiación o de conocimiento de los docentes profesionales que iban a hacer esta capacitación, pero la hicimos poniéndole otro sentido, un sentido que nos dio hoy la posibilidad de armar grupos según, de acuerdo a sus experiencias, a su trayectoria, y también esas entrevistas nos sirvieron como para conocer cuáles son las problemáticas o los temas centrales que estos profesionales hoy necesitaban para su formación. Marcados estos dos momentos, si quieren paso a detallar un poco cómo es el modelo hoy entonces, cuál es el diseño que estamos transitando, y digo esto porque hay una parte que ya la fuimos, ya está diseñada, y otra parte que está en proceso y a la vez en ejecución. También tiene algo interesante esta propuesta que tiene, por supuesto, también cambiaron los tiempos, en el medio que vamos armando y que fuimos armando, la fuimos implementando, y eso habla y creo que da claramente de que esta articulación está funcionando, porque no es sencillo, no es fácil, sobre todo porque yo recuerdo allí en octubre cuando pudimos viajar, Marcela, y pudimos discutir ahora las discusiones, las conversaciones, bueno, se hacen virtualmente. No quiero dejar de nombrar que quien lleva ahora desde la UNIPE el proyecto, digamos, es Jaime Piracón, que es quien está como en la conducción del armado, yo tengo ahora un lugar más pedagógico, voy acompañando este proceso, y que es un proceso, insisto, que mientras lo vamos transitando, lo vamos también ajustando. Bueno, entonces quiero contarles cómo es el diseño hoy, para quienes nos están escuchando, que puedan entender, entendiendo claramente que estas tres convicciones las mantenemos, las mantuvimos. Esto es un trayecto, digamos, que ahora sí se cursa durante dos cuatrimestres, o sea que es desde un año, virtual, aunque el componente tres, que sería el componente de prácticas, se está pensando en una estructura B, que pueda hacer algunas acciones más presenciales y otras mantener la virtualidad. El trayecto está formado como en dos subtrayectos, vamos a poner, ¿no? El primer tramo, que ya nuestros docentes han transitado, es un tramo que corresponde a la formación del campo, de la formación general, y del campo de la formación pedagógica didáctica. En este caso, la provincia tomó la decisión, por supuesto, de hacer un recorte quienes iban a cursar en este primer cuatrimestre, tomando las orientaciones que Marcela comentó, ¿no? No son todas, sino que son algunas orientaciones, y entonces son docentes de esas orientaciones. Creo que están cursando alrededor de doscientos, ¿no? Este, por ahí, o un poquito menos, bueno, pero por ahí es el número. Este primer tramo, entonces, de la formación general, y de la formación del campo pedagógico didáctico, estuvo a cargo la confección de las clases y de los módulos de especialistas que forman parte, o que, digamos, fueron coordinados desde la UNIPE, ¿sí? Creo que merita, tal vez, contar brevemente, ¿no? Que estos módulos, tenemos especialistas como Inés Dussel, quien escribió el módulo de la formación general, y los otros módulos formaron parte de lo pedagógico didáctico, donde un módulo es enseñanza, ¿sí? Que le dimos un valor muy fuerte ahí, al lugar de la enseñanza, en la escuela secundaria. Otro módulo tiene que ver con los sujetos, los sujetos del nivel, y también articulando mucho con el diseño curricular, ¿no? De la Pampa, otro que tiene que ver con la mirada institucional, cómo miramos las instituciones, y todo esto atravesado también, donde ahí el módulo de Inés Dussel da claras cuentas de los rasgos de época, pero sobre todo del atravesamiento de la virtualidad, ¿no? Y de los medios digitales que hoy nos permiten esto, estar conectados y poder como darle una continuidad pedagógica. Creo que eso fue también un elemento que cambió del primer diseño a este diseño, donde hicimos una actualización producto de la situación. Esta parte ya ha sido transitada, después contará Marina, ¿no? Bueno, como la implementación, pero esta parte ha sido transitada a través también de un grupo de tutores, porque el diseño contempla así como los especialistas escribieron las clases, digamos, y la plataforma de UNIPE fue como la base para poder transitar estas clases. Bueno, hay tutores, un grupo de tutores que acompañaron a todo este proceso de los docentes estudiantes, ¿sí? Una segunda tramo que forma parte de este trayecto de formación está ligado más claramente ya a la especificidad o al tramo de lo específico de la SAD, de cada una de las disciplinas. Es lo que nosotros llamamos, dentro de la estructura, el trayecto formativo 2, ¿no? Ahí lo que estamos, lo que se está diseñando, y ahí fuertemente la Pampa, la Universidad de La Pampa, tuvo el trabajo, la tarea ardua, pero también muy, que también lo dialogamos con la provincia, que nos parecía que todo lo que tenía que ver con el diseño, la escritura, de los módulos específicos de cada una de las disciplinas, tenía que ser resuelto por la gente, por los especialistas y los docentes de la Universidad de La Pampa, ¿no? Entonces ahí entró más a jugar en esta construcción de estas clases, el equipo de la Universidad de La Pampa en dos etapas, ¿no? Porque son módulos que tienen una fuerte, o una tarea más de actualización disciplinar, y ahí en la actualización disciplinar es muy interesante porque han tomado como insumo lo que los profesores contaron en las entrevistas y en las encuestas sobre algunos temas que les parecía que había que actualizar. Creo que ahí se juega otra trama más, cómo se escucharon las voces de los propios profesores que integraron o que integran este trayecto. Entonces hay una parte de actualización y una parte de problematización, ¿no? Los módulos tienen esas dos partes, en la parte del campo disciplinar, donde se problematiza, se focaliza sobre algún problema puntual de la disciplina, ¿no? Que sea, ya sea de las orientaciones, turismo, bueno, arquitectura, todas estas que Marcela nombraba. El tercer tramo, y esto es lo que están transitando ahora, que quiero hacerlo corto, así Marina puede contarnos, pero este tramo que están transitando ahora, también están acompañados por un grupo de tutores, y acá otra vez, ¿no? Estos tutores forman parte de docentes especialistas de la Universidad de La Pampa, o también, digamos, que han hecho articulaciones con lo que el Ministerio de La Pampa, o que en algunos institutos hayan logrado congenial, pero digamos, esto es interesante porque son los que van a llevar adelante el tercer y último tramo, que es el del campo de la práctica, ¿sí? El campo de la práctica, que va a ser como el último, la última parte de este segundo cuatrimestre, tiene como también, lo fuimos acordando y lo fuimos ajustando, tiene una característica que no está pensado como los módulos anteriores, clases, sino que está pensado más como guiones, como guiones didácticos, pensando fuertemente ahí en articular aquello que vieron en el campo general, ¿sí? Y en el campo pedagógico didáctico, con lo que están viendo ahora del campo disciplinar, entonces poder hacer ese entramado para que estos guiones lleven a que los docentes, profesores, puedan hacer desde una práctica en el momento que se pueda hacer, porque también todo esto, por supuesto, está atravesado por la condición y la posibilidad de las instituciones debido a la situación de pandemia y de situación de emergencia y de confinamiento, esto lo fuimos teniendo en cuenta, por eso digo, fue también modificar todo el diseño en función de esta realidad, creo que más situado imposible, y entonces en esa, lo que estamos pensando en esa práctica, ver en los lugares que sea posible, porque también acá, entonces ya los profesores se dividen de acuerdo a su especialidad, y entonces en algunas a lo mejor podrán realizar una práctica en la institución, en las que no será una, un trabajo de reflexión y de análisis a través de algunas planificaciones o planes de clases que se propongan, en otros casos será la posibilidad de algún, el armado de un taller, lo estamos pensando ahí sí, como con recorridos distintos, producto de la situación por la que estamos ahora atravesando, y sí lo que tuvimos otra vez es la posibilidad de mantener al grupo de tutores que, no sé si esto lo dije, pero me parece que es muy importante el mismo grupo de tutores que desde la universidad vienen trabajando con las disciplinas que sean los que acompañen la práctica. Bueno, este es en sí la estructura, una estructura que yo insisto en algo porque hay otros formatos, pero este es un formato realmente que fue de una manera muy situado en función de la política de la provincia, que eso me parece que hay que destacar, y en este acuerdo permanente de diálogo, a veces más tensionado, a veces no, porque bueno, por los tiempos, porque no llegamos, porque ahí el fondo de financiamiento nos ayudó mucho en cómo presentar, cómo entender, cómo armar un proyecto que sea posible, porque bueno, en estas condiciones creo que justamente lo que más hay que hacer es poder armar algo que tenga visos de realidad y de posibilidad para concretar la política del nivel secundario que la provincia está buscando y está aspirando a tener. Así que bueno, no sé si quedó claro, cualquier cosa podemos después seguir conversando, intenté hacer una síntesis para que Marina puedas contar cómo se está hoy llevando adelante, ¿no? Bueno, buenas tardes, gracias por la palabra, vamos a, les voy a contar cómo se está implementando, había armado un pequeño cuadro donde incluyo lo del primer cuatrimestre que ya fue mucho mejor explicado por vos, antes de empezar les quiero contar que soy docente y soy pampeana, entonces cuando hable voy a hablar de nosotros. Como lo decían, lo importante de este trayecto es que fue bien pensado en territorio, se trabajó en el primer cuatrimestre, se hizo la apertura allá por marzo o abril, se trabajó en los primeros cuatro módulos que fueron más generales porque nuestros cursantes estuvieron mezclados, no estuvieron separados por orientación, en ese mismo momento se fueron haciendo las encuestas de las que hablaban recién y que fueron usadas como insumo para este segundo momento. La plataforma, acá les dejo una imagen, es la plataforma de Moodle, de UNIPE, cada cursante y cada tutor tienen su usuario y contraseña y acá es donde van dejando sus trabajos. Esta casualmente es el aula de Inés Dussel, que estuvo trabajando en el primer cuatrimestre. La estructura de este segundo cuatrimestre está pensada en cinco módulos, un módulo de actualización, un módulo de problemáticas de enseñanza y tres de práctica. En el de actualización, justamente pensando en los veterinarios, abogados, arquitectos, técnicos en turismo, y hay una gran variedad de títulos en los inscriptos, nadie duda de su saber disciplinar, sin embargo, es importante repensar qué contenidos se llevan al aula, cómo y para qué. Entonces, desde ese lugar se pensaron los módulos de actualización, que lo escribieron cinco autores, en realidad siete, porque algunos los escribieron compartidos, y son especialistas de la Universidad Nacional de la Pampa, que además tienen la particularidad de trabajar en nivel medio, lo cual hace una doble función que ayuda considerablemente. En problemáticas de la enseñanza, recuperando las encuestas y también recuperando la participación en los foros, porque siempre cuando se van cerrando módulos, aparece algún foro donde los cursantes dejan sus inquietudes, cuáles fueron sus expectativas, cuáles se cubrieron, cuáles no, y entonces el módulo de problemáticas de la enseñanza nos obligó a tomar unas cuantas decisiones, no fue tan lineal como el de actualización. Y bueno, ahí por ejemplo se hizo una fuerte apuesta a la perspectiva de género en el módulo de comunicación, se hizo también una apuesta a la enseñanza basada en proyectos, basada en problemas, desde hace un tiempo desde el Ministerio de Educación de la Pampa se está impulsando el trabajo interdisciplinario o el trabajo por proyectos y que más allá de que ya se venía impulsando el hecho de la virtualidad de la pandemia, de no poder estar las cuatro horas con los módulos separados, digamos que lo intensificó muchísimo, así que en varios módulos también se aborda el aprendizaje basado en proyectos y la evaluación, la evaluación hace mucho que viene trabajando, que se viene poniendo sobre la mesa, pero bueno, la pandemia creo que fue un detonante, el año pasado discutir sobre promoción, calificación, evaluación, fue tremendo y entonces retomamos una línea de trabajo que viene llevando adelante el Ministerio de la Pampa con Rebeca Nijovic sobre evaluación auténtica, sobre la presentación de nuevos instrumentos de evaluación, llámese rúbricas, porfolios, y a eso están apuntados los módulos de problemática de la enseñanza. Los últimos tres módulos, como decía Patricia, hacen referencia a la práctica y la práctica en territorio, están pensados con encuentros síncronos, porque hasta ahora todo ha venido siendo asíncrono. Los módulos de práctica sí tienen previstos encuentros síncronos o presenciales, todo dependerá de lo que la situación epidemiológica nos permita, y se van a llevar adelante, como decía ella, por los mismos tutores. Quería contarles que los autores de estos módulos, acá les paso cómo tenemos diseñado ya el inicio del segundo cuatrimestre, con la orientación agraria, en comunicación, economía, administración, técnica y turismo. Los autores fueron especialistas de la Universidad Nacional de La Pampa, algunos de ellos nos pueden acompañar como tutores, y otros no pudieron, entonces se está recurriendo a otros perfiles, todos con experiencia en nivel secundario, y la mayoría trabajando en la universidad, o que ya han pasado por la universidad en alguna etapa anterior. bueno, estas son las orientaciones, que ya las nombré un poquito antes, y acá les quería mostrar cómo ha quedado el diseño de las aulas en cada una de las orientaciones. Importante recabar, o sea, o resaltar que el trabajo con los autores, bueno, estuve yo en la coordinación pedagógica y fue un ida y vuelta permanente sobre los saberes y sobre los diseños curriculares, y tratando de recuperar, además de los diseños curriculares de La Pampa, todas las sugerencias que en ellos hay, porque hay muchas orientaciones para llevar los temas al aula, y que muchas veces los profesionales no tienen el tiempo o no tienen la mirada sobre qué implican esas orientaciones, por lo tanto se trabajan desde las clases y están previstos foros de discusión y momentos de lectura compartidos para poder implementarlos y que sea bien en territorio, como lo veníamos diciendo. Para cerrar la presentación y después completo con algo más, quería dejarles tres participaciones de foros, aunque hay muchas más, pero creo que estas tres participaciones en los foros de las aulas del cuatrimestre anterior dejan bien en claro lo que sienten y lo que les pasa a nuestros cursantes. ¡Gracias! 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 Acá llegó la presentación No sé si es necesario agregar algo más Creo que la palabra de los cursantes mostrarse que tienen que leerlo tres veces da cuenta de que la formación era necesaria. Marina, muchas gracias. Bueno, no sé si alguno de los que está presente quiere hacer alguna consulta antes de que cerremos el panel. Retomo un segundito para decirles que en el panel de chat hay un formulario que es una encuesta que realiza UNIPE a quienes hayan participado así que todos los que entraron a la sala si la quieren completar sirve de insumo para futuras presentaciones. Y lo otro es que de todos modos esta presentación va a quedar en el UNIPEAR que es el canal de YouTube de la universidad así que ahí pueden volver a verla y escuchar. Bueno, si les parece cerramos aquí. ¿Está bien? Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Gracias por la participación a todos. Gracias. Gracias a todas. Gracias.